Bien, 21 minutos, están pasando ya de la hora 20, estamos recibiendo a Luis Silva. Bueno, como lo invitamos como vecino, como referente de nuestra localidad, en su época fue Edil del Partido Nacional, cuando estaba el gobierno de Nino Pito, del Frente Amplio, y bueno, haciendo su labor dentro de lo que era Junta Departamental de la Queixal. Buenas noches, Silva, bienvenido. Buenas noches, vecinos de Pedrazo, como siempre. Te agradezco la invitación que me hicieron para hacer llegar a esas inquietudes del pueblo que en casos que vos me avisaste algo de dos horas, tres horas, si podías venir, consulté con tres, cuatro vecinos a ver cuál es el tema, acá no es cuestión de explicar, sino de tratar de buscar soluciones a los que van a tener nosotros. de cinco vecinos que hablé, ¿cuántos se me quejaron por el problema de los perros? No vamos a salir a venerar perros ni a matar perros. No sé, habría que buscar la solución de la alcaldesa, de los concejales, que a través de ellos puedan llegar a tomar las medidas, porque esto se está desbordando. Hay una cantidad de enormes de perros, no es una alcaldesa, sabemos que hay muchos corros que están en la... Y al mordido ya las patas pasó. Sí. Hay cosas buenas que han pasado. El perro de acá de Pedrazo le ha llevado a la guardería, si le puedo decir, en Paisandú, ¿no? Está bueno. Está muy bien en Paisandú, lamentablemente lo han llevado. Hay otros corros que han lastimado la cantidad de enormes de personas. Pasó lo de Cochimales el otro día, hace pocos días atrás pasó con un vecino del barrio del Parque también. No, no, ha habido varios casos. ¿La responsabilidad? Cero. Cero. ¿La policía? Llega hasta cierto punto. Llega hasta cierto punto. ¿El municipio hasta dónde puede llegar? Y no sé, habría que hacer una reunión, preguntar al alcalde, pero el alcalde como autoridad máxima podría asesorarnos, o él, hacer el trámite, bueno, vamos a tomar medidas de que vuelven los perros alcalde, los perros malos. El tema, ahí no pasa ese tema, porque no solo el perro alcalde, sino los perros malos que tienen el alcalde también, ¿no? Hablamos con los perros malos, los roswares y los pitbulls que hay, ¿no? Claro. Los casos vienen, el día me pasó el caso, que el hombre ya tomó medidas, lo gastó, me tuvieron a más traer los dos perros. Pero el problema fue que uno de esos perros murió en la criatura. Entonces, yo no tomo medidas, pero acabo de esperar que lastime una criatura, que maten a una persona, para tomar medidas. No sé, no voy a tocar contra el alcalde, pero, mirá, hacer una reunión, a ver de llamar gente que esté. ¿Vos sos alcalde o sos municipio en general? Bueno, sos alcalde, sos alcalde, sos alcalde, sos alcalde o municipio. Bueno, vamos a llamar a la protectora de animales, o a ver el perro que no está registrado, que no pague patentes. Hoy en día, hoy en día, hay formas que estaban castrando perros, tartas y perros, y se les está colocando un chip. Para así, algún referente de eso. Seguro. Pero cuando mucha gente se enteró que pasaba eso, pusieron la pata en el freno, entieron el freno, y no llevaron su perro acá atrás. Cero responsabilidad y compromiso. Es el primer punto. Problema grave que está, que puede haber la solución antes que pasa el problema. Vos que estás cerca ahí, digamos, acá en Berancho estamos todos cerca, pero vos lo tenés un poco más cerca, capaz que muchos vecinos, el tema de los toros de la solera. Cambia una cantidad enorme de perros en la solera, ¿no? Sí, yo antes, me competía de repente, a veces observaba, pero ahora hace tiempo que no voy. Pero creo, creo, que han disminuido cantidad de perros en la solera. Ahora, hay gente que va a la solera, se la conoce más de perros. Y los tiran. No, van y vienen. Van y vienen. Seguro. Perros que han salido de la isla, perros que han lastimado también, que viven en la solera, ¿no? Y han lastimado y van es de los vecinos de Berancho. Eso es una gran complicación también. Silva, hay muchos temas para tocar. Y ese tema de perros, bueno, sería muy bueno que… Replaceamos por vecinos que… Bueno, que se hicieran esto en el municipio de Berancho, que es otra experiencia que tenemos nosotros acá, para que se pudiera hacer esto. Hablamos de municipios. ¿Qué opinión te merece a vos el municipio de Berancho? Por todas las listas que se están tocando, a nivel departamental principalmente, que han salido de comunicación, se ha hablado que el alcalde no va a las reuniones, se ha hablado que no funciona ni en el municipio, que no se reúnen, que hacen las cosas por sí solos, que no se conjuntan, que no se… Bueno, no se habla de ello. ¿Qué opinión te mereces, viéndolo de afuera en el caso? Yo de afuera veo que, en el caso mío yo, con el alcalde siempre estuve una… Aparte que soy proveedor de… De municipio. De municipio, por mi negocio. A mí nunca me dijo no poder entrar, esto o aquello. Yo, cuando lo molesté por algo, conmigo estuve. Ahora veo que hay mucha desconformidad, internamente, ¿no? En la época tuya, cuando ven a Cedil, que estaba secretario de la Junta, ¿no? Sí. ¿Había esta comunicación como ahora? No, ahí me echaban todos los días. Ahí me echaban todos los días. Ahí me echaban todos los días. Pero era… No me quedaban, todos me hacían problemas. Pero yo era el que decía, el bienestar del pueblo. Ahora, hay un alcalde ahí en el municipio. Ahora, yo sé, blanco, colorado, faltan pistas. Pero el municipio, cada… cada ocupación votó a sus candidatos. Por mayoría, minoría o al medio. Pero los ciudadanos de acá no votaron para que nos defiendan. No queremos… Todos los días líos, pues, nosotros reunimos… Si somos personas civilizadas. Porque el alcalde también de las ocupaciones… Que de repente, mirá… Yo no tengo que llamar el material. Pero me parece que no es un desporta ni nada. No me estás acá acá. Yo sé más de un gasto para estas cosas. ¿Con qué te parecen estas cosas? Es más fácil que llevarse bien entre cuatro o cinco que nos están representando a nosotros que nos votamos. ¿Por el bien del pueblo? Por el bien del pueblo, no. Que el alcalde no va a esto. Que el alcalde no vota. Que a mí no me gusta esto. Cuando… Si hablan de esos temas, como lo ha dicho el delito artículo grado, volverá acá. Que es un genio. La imagen esa. ¿Sumo para que Blancho resta para una otra localidad? No, eso resta. Restas, pero… Yo digo mi opinión. No puedo decir la opinión que tiene el vendedor del alcalde. Pero me parece que en todo donde haya conformidad, sea del partido que sea, contra la autoridad, pues por hoy la autoridad máxima que tenemos acá es la alcalde. La blanca, sea de mi cuarto o sea de aquel, van las personas que fueron votadas para representarnos. Para mí el resto es la normalidad. Porque esa mesa tienen que sentarnos entre cuatro vecinos. Porque aparte de que son concejales… Son vecinos. Son vecinos. Son vecinos. Que tienen que estar solucionando los problemas del pueblo. No mirando… Y si no consiguen sentarse, no consiguen reunirse. Como lo han dicho que hace cuatro o cinco meses. Que no se cumplan. Yo no me explico hasta por qué es eso. Como no se, no me explico por qué. A ver, si yo quiero tirar con mi labio, ¿no? ¿Quieren tirar con el labio un poco más caprichoso? Vamos a tenerlo de acuerdo. Acá en la palabra vamos a dejarme joder y vamos juntarnos todos a mejorar el pueblo. Hablando de este tema de mejorar el pueblo, ¿cómo lo ves hoy a Quebracho? Comparado 10, 15 años atrás. Hemos avanzado, hemos crecido, no ha nombrado ciudad. ¿Ha servido con el nombre ciudad del hecho o no? Para mí que no. ¿No? ¿Por qué? Porque en Quebracho para ser ciudad le falta un montón de cosas. Al mismo de empezar el saneamiento, lo veo muy lejos del hecho. Llevo 30 años y va para el labio. Y me parece que va muy lejos. Segundo, llevamos el procedimiento. Pero no ha prometido candidato a que ha llegado, ¿no? Sí, bueno, son mentiras. Acá hoy no tenemos una oficina en este. Está cerrada. Teníamos una y se cerró. Se cerró. Teníamos la OCE, se cerró. Ahora yo voy a aquel vecino que vive en una jubilación de 8 o 9 mil pesos. Que tiene un problema el agroambiaco a País Andú. Como está acá, estos problemas de la OCE hoy en día que están llegando a facturas muy grandes. Grandes. A vecinos acá en nuestra realidad nos van a mostrar acá facturas grandísimas. Y ya en día que se presentó un pasaje de ida de vuelta a tiempo. Y no hay una oficina. Bueno, ese es el problema. Hay a nivel nacional. Cuando estamos viviendo la crisis a nivel mundial. Más nacional que en el país. Pero ese es un problema. Ahí tenía que estar el consejo. Reunido, ¿no? Vamos a pelear. Blanco, colorado, frentaclista, alcalde, concejal y suplente. Y vamos todos juntos. Y si hay que decir cuenta, el pueblo vamos todos a través. Porque nosotros queremos tener la OCE como se estuvo siempre. Queremos tener una oficina antes como se estuvo siempre. Entonces, ahí precisamos. El alcalde, los concejales y medio pueblo a través. Hacernos bien. Hacernos sentido un poco más, ¿no? Claro. Que el hecho también gobernador en el tema, claro. Hay ciertas oficinas que han dejado de estar. Se han conseguido una EPS en una vez sola a la semana. El banco se remodeló. Pero seguimos con los dos problemas o peores problemas que antes del banco. Hoy en día, en la tarde pasó un tema hoy. Infinidad de gente que fue en cajero y no había dinero hasta la tarancita. ¿Y si es de sábado y tarde? Es de sábado y tarde. Es de sábado y tarde. Son irregularidades. Un peor de la estancia que está a 40 kilómetros. Viene en cajero. Un sábado y noche. O que viva acá en la localidad. Tratía de comprarme y limpiar el coche para llevarle al riesgo. Cuando iba a pasar el tema del banco, conversamos con una de las 5 directores que vino acá. Y nos dijo que sí. Sí cerraba el banco. Muy tranquila, muy fresca para hablar en ese momento. Y de que Belacho nadie movió nada. Acá presentamos la nota. Dijimos que se iba a hacer algo. Nadie movió nada. Vino gente de la asociación de bancarios, de AEU. Le hicimos otra nota. Y a la semana se cierra la puerta del banco dos días. Dije Belacho, quedamos tranquilos. Eso es lo mejor que el presidente no quiere en Ciudad. Y se va a caer más atrás. Acá hay un atraso de... El caso era... No lo viste bien cuando viene esta gente, eso no la policía. Salón pública no permitió que sacara el mobiliario que había. Que en un mes venían todos los mobiliarios nuevos. Entonces, además, lo estamos hablando de 10 o sea, en vista, las mismas cortinas que hace 30 años, los viejos bancos. Y no permitieron, porque salud pública no permitió cambiar los mobiliarios. Que estas personas, los favoritos, comían todos nuevos. Entonces, tiene una bucancía total. Acá tampoco vas a comparar que, comentaste, el caso de la soja. La fiesta nacional de la soja. La fiesta nacional de la soja. Importantísimo para el quebracho. Pero, ¿cuál es el problema? La totalidad de la soja, hoy es 502, hoy es 260, 140. Aquel que en aquel precio te compraba un trator, te compraba una cosechadora. Porque es mentira que van a venir a la expo, hacer el traslado, y saber lo que te cuesta traer una máquina de... Yo tuve el caso de armar una rueda de unos tractores que vieron de él. Lo bajaron del barco, lo tiraron a la calle y lo corté la corra. ¿Cuánto te cuesta una transportadora con esa maquinaria? Y si sabes que lo vas a vender y un Sincel, que debe ser más barato, y con la mesa. ¿Qué tal es a nivel nacional? Pero, Silvio, vamos a decir a nivel nacional. ¿Y a nivel local tenemos que quedar o por más que esté a nivel nacional? Parado, complicado, todo, tengo que quedar... Bueno, hay que llegar a hacer una comisión de gente que llega a trabajar porque no dice, no, eso no puedo. O porque yo no lo hago, aquel tampoco lo puede hacer. Porque eso es muy común de acá. Que si yo no puedo hacer una cosa, yo tampoco la puedo hacer. Vamos a que abrirse, hermano. Entonces hay que buscar, traer... Acá tiene una preciosa cancha de padres que puede venir una institución apoyada por unos vecinos. Van a hacer un campeonato, una copita, un premio y se consigue. Tenemos un hermoso tuquebracho que podría darles actividades. Acá viene la señora Caraste, creo que la cancha de Bolo. Y buscar, darles el trabajo, darles la juventud y apoyar eso. Hay muchas instituciones acá que se han quedado. Hay otras que están trabajando bien. Mabellugos, con el River, con la Pérez. Están trabajando bien y vinculando a muchos pobres en nuestra realidad. Pero vos decís, en el caso principalmente del propio Bracho, que todos lo vemos, que se ha metido abajo. Se está, digamos, con grandes valencias. Que no tienen la actividad discriminante. Seguro. Seguro. Y esto es el retroceso de eso. Entonces, si hay una comisión, respetando a la comisión de Bolo. No hay que decirle, hacer una reunión con la comisión de Bolo. Bueno, nosotros tenemos este proyecto. Puede ser viable, no puede ser viable. O de repente ellos tienen otro, pero a los otros nos falta tal cosa. Pero podemos conseguir una cosa por otro lado. Pero eso es lo que hay que buscar, hacer. No digas que se rompa. No, porque si yo no hago, vos tampoco así. Hoy voy a hacer un tema con vos. El tema de lo que era el Campeonato de Pesca. Que estuvo un auto tremendo, vino gente en todo el país. En todo el país. Y se terminó. Se terminó. O por falta de esfuerzo. O por el mismo problema. Si no lo hago yo, vos tampoco lo hacés. Entonces, eso es lo que estamos matando. Damos paso al Estado. Y permitiendo a otra persona. O decir si yo no lo puedo hacer. Pero pará. Que yo soy el doy de la razón. Soy el que se maga. No, pará. Hagan pruebas. Acá se consiguen sponsors. Buscando. Tenemos 3, 4 diputados del departamento. Tenemos un senador que es un vecino. ¿Cómo no vamos a conseguir tener un moneda de bono? Mirá pará. Nosotros necesitamos un sponsor. Álvaro de Gato está hablando. Estoy hablando de Gato. Estoy hablando de Berri. De Colago Rivera. De Patricia Arquevarela. De Frente Amplio. Sí. No me acordamos el nombre ahora. Sí. También de Frente. Diputado de Frente Amplio. Y bueno. Y qué mejor que hacer un grupo de 15, 20, 30 personas. Y un día matar una nota a tal diputado, a tal diputado. Y que vengan y plantearles. Porque dice. El diputado no tratas de valorar la manifestación. Ojo seguro no se almas. 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 Es que ellos tienen obligaciones. ¿Cómo ves a nivel político? Y esto es muy importante, ¿no? Hoy en día las autoridades departamentales. ¿Están comprometidas con nuestra realidad? ¿Llegan a atacar nuestra realidad? A nivel de todo, ¿no? Pues decían diputados o a nivel de intendencia también. ¿Llegan a nuestra realidad? No, yo creo que a nivel de intendencia deja mucho que desear. De afuera no. Eso tenía que decirle a los concejales. Pero me parece que la intendencia, hoy por lo que está dejando mucho que desear, los apoyos que tenía que hacer. Porque hay, creo que hay partidas que vienen, que no son de la intendencia, son para los principios. Están francadas con la intendencia en parte. Y la intendencia tenía que colaborar mucho más. ¿Verdad que no le digo la capacidad del alcalde? Lo que tiene, porque eso yo lo conozco, que tiene capacidad de camino. Pero el otro que va a hacer es que no tiene plan. Acá me ha pasado un caso de, del caso de Lorenzo Jerez. Un caso vergonzoso. El camión, de la leche. Camión. Bueno, no os contesté en los casos. La alcaldesa no tenía cubierta para los motos de liberadora y le pido 6 cubiertas a esta señora. Gininasa, el director del Interior. Ah, Gininasa. Porque la interiorización, perdón. ¿Sabés lo que le contestó? No sabía que esa maquina llevaba 6 cubiertas. Era una risa. Una directora de descentralización, como era la señora Gininasa, no sabía que una maquina llevaba 6 cubiertas. y le salió para la Intendencia y así puede trabajar, así puede ser la Intendencia. ¿Falta en ese caso, falta más coordinación? ¿Es una Intendencia Municipio? La Intendencia era así, se sabía que iba a ser así porque tenemos cinco municipios blancos y uno programa de departamento y la Intendencia afecta a pie. Vos decís que no hay coordinación, no hay ambiente... El mismo problema que tenemos a nivel del municipio pasa en el general departamento, ¿no? Y no, ¿por qué ella no le va a dar algo así? A que acá se pueda trabajar bien, que piedra escurrada, que pichón, que el tambor... no le van a dar. Acá mandan a estar los lampias y ese montón de cosas. Y si se la quiere a salir. Pasan esas cosas. ¿Cómo es el tema de seguridad que me ha hecho hoy en día? Sí, es difícil, pero... ahora está bastante tranquilo. ¿Está tranquilo? Bastante tranquilo. Ya sé que con el tema de luminarias se mejoró, con el tema... la policía hace un trabajo diferente, se ha mejorado, porque hemos conversado con el jefe de policía de Paisanto Mendoza... Sí, yo no he tenido gusto conversar con él, pero no, no. Está más tranquilo. Siempre hay algo más, pero... Silvia, hay muchas cosas para conversar y para preguntarte, porque es muy bueno conversar con usted, el tema de trabajo con nuestra localidad. Desde que se cerró con el jefe y fuera de la minoranza, que tenemos todo eso, se terminó con el jefe. De ahí fue un antes y un después. Está muy difícil y hay dos puntos difíciles. Acá tenemos el caso de Costa Diorro. Empresaron arancos y arándanos. Y arándanos. Acá hay un problema, no es Costa Diorro, eso sí. Acá hay un problema, que lamentablemente, creo que yo me planteé cuando era ahí de la gente. Acá hay gente que está cobrando tanta plata que le está a los Estados. No, yo no voy a cortar naranja. Porque si voy a cortar naranja me sacan esto. Y esto no lo hago sin trabajar. Y eso es uno, caso no lo voy a decir, a nivel del gobierno. Hay gente que no va a trabajar acá, es lo que están pensando. No hay. ¿Y cuál es el problema? Es el problema. ¿Por qué voy a trabajar si a mí me pago en 8.9 mil pesos para todos los Estados Unidos? Tienen mucha gente de salvo para trabajar en Costa Diorroro. Y también, mucha gente no es contratista, de salvo. Principalmente en Costa Diorroro. Principalmente en Costa Diorroro. Principalmente en Costa Diorroro. Están haciendo, creo que 3 o 4 horas de mordida. ¿A nivel sindical? Y acá hay sindicato, de la naranja lo digo, de los carnes propias. En Costa Diorroro. Acá, Costa Diorroro, fin de trabajo. Acá, por 3 o 4 sindicalistas, eso no hay que dar. Más voy a decir una cosa, ahora que se manejan todos con un contratito y trajes de salto, en un trato ahorita. Entonces ahora, dos atletas, están poniendo 300 pesos menos que por antes. Vamos a hacer un pequeño cortecito, vamos a tomar un poquitito de agua, algo en la garganta ahí. Y ya vamos a seguir, vamos a hacer una pequeña tanta conciencia, volvemos con más informe local. Tema Costa Diorro, estamos hablando de la fuente de trabajo, que se terminó, que el sindicato, en vez de sumar, como decías, restó para quebrar. Que Blancho. Pues sí. la empresa no. Cuando les arrancaron las agrandas, no hace cuánta plata perdió. Y bueno, y a toco, trae gente de otro lado, que es menos complicado. Y hoy, Que Blancho, cómo está? Puede salir de este pozo, puede resurgir, Que Blancho, porque está muy bajo. Vos ves, la de la gente, los primeros días, mejoran los jubilados, los municipales, y muy poca cosa más, y después no, no se, ni sol, ni eso se ve ya. Ni cuantos pobres los jubilados, ni nada, no andan los pesos. Y yo lo veo muy difícil, y no es una crisis que, recién está empezando, acabó 3 o 4 o 5 años, con bravo y bravo. Y, salida, no hay. Los valores de los narcos, que si anda bien la agricultura, anda muy bien, todo más o menos. Se vinieron, bastante abajo. Las cosas no son bien, como sube, y fuentes de trabajo, no. Muy pocas las carreras. Por eso, creo que ya hay una empresa forestal, que van a mandar seguro de paro, por dos meses, tres. ¿Y cuándo va a llegar el seguro de paro? Ha llegado un momento, que tampoco van a cobrar, porque, cobran a los miles y miles, que están en seguro de paro. Cobran los jubilados, cobran estos, cobran los jubilados, y no hay plata, ni para los jubilados. Y para el jubilado, lamentablemente. Luis Silva, agradecimiento con la invitación, como venía a hablar libremente, de todos los temas, que están en nuestra realidad. Lo que queremos acá, es poder mover la madorra, de nuestro pueblo, poder que la gente, se empiece a sentir, lo que tiene, los grandes problemas que tenemos, decir las cosas importantes, y obviamente, que se pueda buscar, alguna solución, para que el gacho, para que se mueva, no que vayamos a hacer, el mismo de antes, porque va a ser imposible, pero que se pueda mover el gacho. Yo, estoy a la orden, si me dicen, mirá, hay que hacer una comisión, tal cosa, el trabajo de uno, se nos da para andar, pero, pienso que acá hay gente, que tiene tiempo, o que se puede hacer un tiempito, con todo esto, y vamos a tratar de hacer tal cosa, vamos a tratar de golpear puertas, porque acá, casi no salía, porque a puertas. Vos decís que, el principal problema acá, puede ser que, cuando el consejo se una, que trabaje junto, que vos vayas, con el consejo, que estén todos los consejos juntos, y que vos los cantíes, entonces ahí van a saltar, o vos sí, porque yo soy la, que yo soy curado, porque yo soy de frente, que todo no, pero como van a darse cuenta, que vamos con bien del pueblo, a mí el apoyo, y ya tiene el apoyo del consejo, de ahí vamos a saltar, a un diputado, un senador, o a un ministerio, el caso que estaba hablando, está escuchando, cantando a que lo resuelva, en aquellos años, a nivel de intendencia, venía el artista de 33, vino Pepe Guerra, vino Oscar Masita, Oscar Masita, pero el artista me vive muy arriba, me ha dado muchos años anteriores, yo no conocía muchos años, y me encuentro acá con él. ¿2009? Entonces, nosotros, en un consejo, me acuerdo, que este, en este partido, puede decir al intendente, mirá, vamos a tener que exponer esto, ese intendente, puede hablar con otro intendente, dejándome finales, entonces puede ser un, precioso espectáculo, traer gente de... ¿Cómo lo voy a estar cantando hoy en día, estos años acá? ¿Ha crecido o no? Mirá, esto es lo que para mí, quiero, que, que falta más, Empezamos porque falta más. Pero, me parece que, es una preciosa oportunidad, de dar tiempo, de, de llegar al nivel departamental, y decir, intendencia, nosotros vamos a hacer esto, pero nosotros queremos, a nivel intendencia, si toda intendencia tiene, cultura, acá tenés artistas, que trabajan con intendencia, que les pagan la intendencia, así como quieren, 33, en los largos, más o menos un artista, es una, es un teléfono, el internet, mirá, hace su mandamiento. Se puede hacer esa cosa, se puede hacer. ¿Eh? Coordinación. Coordinación. Poder.